Y también recuerden que los destructores juegan este fin de semana Mejo, vamos a dejar en Atlanta Por favor, Mejo, el micrófono es tuyo Da la invitación a los jugadores que tienes este fin de semana y el próximo Sí, el sábado primero 22 estamos en Rancho El Paraíso, ahí en Atlanta Y el domingo estamos aquí en la Plaza México La otra semana, me parece que vamos para Frederick y vamos para Campbell Muy bien Y ya después, ya llegando a Nueva York y luego ya a Chicago Muy bien Correcto, pues ahí está Ahí está Para que alguien compren sus boletos y a alguien su mesa reservada Otra vez, por si acaso Porque las emociones fuertes y la de la Isla Azul es solamente en un gaipeo Claro que sí Bueno, pues vamos a despedirnos Muchas gracias a todo el staff que está ahí para atrás de los controles A las damas que están aquí presentes A las personas que cocinaron los sagrados alimentos Y pues no me queda más que despedirme Dale gracias a Dios por la oportunidad De estar aquí compartiendo y haciendo lo que a mí me gusta Con buenas amistades Y hablando pues de gaipeo Voy a dejar que se despida cada uno de ustedes Pero antes quiero mencionarles Que se den cita este próximo sábado 11 de agosto Y en los terrenos de la Feria de Nacho Donde llega Rancho Larradura por primera vez Y también los esperamos por allá el domingo Este próximo domingo 12 En Plaza Gallivade Donde llega Batalla de Rancho Evolucionando Gaipeo 20 montas 20 clientes 10 ganaderías 25 mil precios 25 mil dólares de premio al primer lugar Ahí los esperamos Amigos Muchas gracias Otra vez chavita por si acaso Pasen buenas noches Saludos Saludos Gracias y de verdad muy agradecido El día de hoy Este show que estuvimos haciendo hoy La verdad Que aceptan a los jaripeos Que se están llevando a la empresa Para que sean buenos jaripeos Nos vemos en Tennessee Nos vemos en Chicago Y la gente de aquí en Duarte a Rodega Pues se presenta en el mismo campo Aquí en la Plaza La Plaza México Y la de Atlanta también Pues ahí jaripeo para estar para arriba Y vayan a Muy bien Memo Adelante Muchas gracias Por estar aquí con nosotros Compartiendo estos minutos Muy agradecidos Y pues que te vaya muy bien En todos tus proyectos Y adelante Con los despedidos No pues nada Antes que Antes que todo Y decirles Muchísimas gracias A ustedes A ustedes Gracias por la diversidad Y estamos aquí a los amigos Muchísimas gracias Por este espacio Que me invitamos a estar aquí con ustedes ¿Verdad? Y pues a ver ¿Qué pensamos de Cigarretos de la Plaza? ¿Qué pensamos de Cigarretos de la Plaza? ¿Qué pensamos de Cigarretos de la Plaza? Sí, claro que sí Adelante Gabriel No, pues una vez más ¿Verdad? Pues muchas gracias Por asistir aquí A su programa Aquí en el Gran Jardín de la Plaza Así es de que Estos jaripeos se vienen Les van a estar muy buenos Aprovechenlos Porque hoy viene el tiempo de río Y es cuando queremos un jaripeo Y no Sabemos de aprovechar Ahí está Ingeniero Rodríguez Adelante Así que ya escucharon señores A usted que le gusta el jaripeo Hay que disfrutarlos en su momento Ahorita que estamos vivos Hay que ir A todos los eventos Onde usted pueda Onde le agarra mejor Pero vaya y diviértase Que esta tradición No se muera Que siga adelante Y puro jaripeyero de corazón Ahí está Rafita Agradecerle a toda la gente Que nos miró Y pues Que se necesita este domingo A Chicago Aquí en La Plaza América Y en Atlanta A ver a menos también Y nos vemos allá en Chicago El domingo Gracias Muy bien Antes que nada Deja el perro Pero yo quisiera saber ¿Cuándo es tu cumpleaños Sergio? Mañana ¡Mañana! ¿Cuántos años? 48 añitos Ni una cana nunca ¡No! ¡No! Sí, sí, sí Muy agradecido Gracias, gracias Muy agradecido Con Dios Buena vida Ahí está mis amigos Disculpas a todas las personas que no les mandamos el saludito Mil dispensas, pero aquí la estamos mirando Y les ponemos un like Quieren mandar un saludo por allá a toda la gente del portano Que nos están mirando por allá en el estado de Florida En California y en Texas Nos vemos por allá en las fiestas En el rancho Y echenle ganas, echenle ganas Venimos a trabajar, venimos a progresar Y venimos a los jaripeos Y a hacer el jaripeo grande Ahí estamos mis amigos Y pues nos estamos despidiendo ¿Y eso fue? ¿No fue la tambora? ¿Fue la tambora? No, no, por eso Por lo menos el baile del oso ¡Baila música! ¡Baila música! ¡Baila música! ¡Baila el baile del oso! ¡Qué hora se hace! ¡Baila el baile del oso! ¡Oso! ¡Oso! ¡Ay! Vamos a despedirnos Y nos vemos el próximo jueves Por el favor de Dios Aquí ¡Y nos vemos el próximo jueves!